Bienvenidos a Indumentarias para Iberoamérica al Día. Soy Jimena Cardona y hoy les voy a hablar de la indumentaria del estado de Aguascalientes en México. Aguascalientes es un estado de México en el que destaca la Feria Nacional de San Marcos, la cual se celebra anualmente entre los meses de abril y mayo. En ella se celebran concursos que premian el mejor traje, y por ello los trajes que en dicha fiesta se ven son de los más elaborados, coloridos y llamativos. Destacan los trajes de las mujeres, que son a los que se les dedica más tiempo, y las que participan en estos concursos. Aunque se pueden encontrar trajes de lo más variados, el traje más típico de mujer es blanco y siempre lleva el cuello alto y mangas largas y anchas. Las sombreras son bombachas y son ajustadas a la cintura, con una falda larga con vuelo y ribeteada con listones de colores. El traje más conocido hasta el momento fue diseñado por Jorge Campos Espino, y llevaba una gran variedad de adornos representando desde animales hasta frutas, todos ellos elaborados siempre a mano. Esto fue Indumentarias para Iberoamérica al Día. Yo soy Jimena Cardo.